¿De qué porcentaje más o menos estaríamos hablando de lo que es la parte técnica de hacer informes, reuniones y demás? Y luego la parte práctica que es hacking, que es por lo que todo el mundo queremos ir a hacer pentesting. Pues buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Qué es ser pentester y en qué consiste esto de hacer pentesting? Pues mira, el tema de ser pentester, el pentesting y demás, nos daremos cuenta que depende mucho de la empresa en la que estés. Depende mucho de la empresa en la que estés y del rol o de las tareas que vayas a desempeñar. En muchas ocasiones, la gran mayoría de las ocasiones, ser pentester es tú estás en tu casa o estás en la oficina y te dan unos objetivos, no tener un scope. Tú lo que tienes que hacer es intentar encontrar las vulnerabilidades que se encuentran en ese objetivo e intentar explotarlas, reportarlas y escalarlas. Escalarlas me refiero a intentar de alguna manera escalar privilegios en base a esa vulnerabilidad. Ya sea aplicaciones web o sea una utilidad de infraestructura, como puede ser un directorio activo en las instalaciones de un cliente. Eso es en un principio lo que te venden, que es ser pentester, ¿vale? Pero lo que no sabemos o lo que nos encontraremos luego cuando estemos trabajando es que en algunas empresas, no en todas, pero en algunas sí, tienes que hacer reuniones de kick-off con el cliente para ver el dimensionamiento del proyecto, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no puedes llegar, sesiones de seguimiento con el propio cliente para ver cómo hemos tenido las cosas. E inclusive en la reunión de defensa del informe, de informe que tú tendrás que redactar seguramente y tienes que saber cómo redactar o cómo elaborar un buen informe. Eso es lo que no te dicen. En muchas ocasiones tú no, tú estás en tu casa y depende de la empresa, pues te manda un objetivo, lo envías, pones la captura con la evidencia y ya luego se encargan ellos de generar el informe y de presentarse al cliente. Pero en otras empresas no es así, en otras empresas sí que tienes que desempeñar ese rol. Entonces, dependiendo de la empresa en la que estés, ser pentester significa unas cosas o a veces significa otras. ¿De qué porcentaje más o menos estaríamos hablando de lo que es la parte técnica de hacer informe, reuniones y demás, y luego la parte práctica que es hacking, que es por lo que todo el mundo queremos ir a hacer pentesting? Pues buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, yo por ejemplo tengo subida una aplicación que se llama Blackstone Project, que está tanto para Parro como para Linux, que lo que hace es automatizarnos la tarea de generar informes. Tú tienes una base de conocimientos en Blackstone y puedes generar informes de manera automática, simplemente subiendo las imágenes y asociando vulnerabilidades a ese informe o a ese proyecto. ¿Por qué? Porque al final el hecho de, como tú bien preguntas, el hecho de hacer un informe, pues se reservan jornadas de trabajo enteras para elaborar un buen informe. ¿Qué pasa? Que al final elaborar un informe no solamente es hacer un informe en un Word, tiene que tener cierta estructura, tiene que tener como una cierta manera de hablar, ¿no? No puedes hablarle a un cliente, puedes presentar a un cliente algo hablándole de tío, ¿no? Y el tío, ¿aquí tienes una buena idea? No, hay que hacerlo como toca, ¿no? Entonces, se reservan días enteros para hacer los informes. Que tú a lo mejor lo puedes hacer unos días antes porque tengas una herramienta que te lo automatiza y todo eso, pues mejor. Pero imagínate que si a lo mejor son cinco jornadas, ¿no? Digamos así, son cinco jornadas de auditoría y de web, una auditoría web, ¿no? Pues a lo mejor son tres o tres días y medio de pentesting y luego son dos o un día y medio para hacer informe. Más a lo mejor otra jornada o una horita más o dos, depende del alcance, para hacer una reunión con el cliente para defender esos resultados. Entonces, van a estar haciendo pentesting, pero claro, mientras haces pentesting no es como, por ejemplo, una CTF, que tú vas a tu bola, tu rollo y no tienes que tomar capturas de evidencias ni explicar nada. Pues no, aquí a lo mejor tienes que tener un Word al lado haciendo capturitas de lo que estás haciendo para luego explicarlo. Porque claro, no nos olvidemos que al final un pentesting es una evaluación de la seguridad de la aplicación o de infraestructura que luego tienes que, de alguna manera, defender para que lo mejoren. Entonces, tienes que tomar evidencias de todo lo que haces porque no siempre la persona que lo va a solucionar tiene por qué entender lo que estás haciendo. Tienes que explicárselo. Entonces, así es, así es. Pero el tema de los informes es una parte que no nos esperamos y ahí está. Entonces, hay que tenerla. Igual no es para hacer spam, lo comparto siempre en LinkedIn porque si a vosotros os ahorro mucho tiempo. Tenéis Blackstone Project, que está para Parro y para Linux. Es gratuita, la te la descargas, la instalas y te generas los informes de manera automática. Todo lo que a lo mejor tardas en cinco horas en hacer un informe, pues ahí en un clic te lo generas automáticamente y te olvidas. Y luego ya pues es mejorarlo o matizarlo. Así que todo depende de los recursos que tengas para ejecutar eso. Entonces, hay que ir jugando con eso. Entonces, diríamos que la mitad de la jornada sería como la parte práctica y la otra mitad serían reuniones e informes y demás, ¿no? En caso de que no tengas este tipo de herramientas. Sí, un 60% parte práctica y un 40% ya reuniones, informes y todo eso. O sea, que se va mucho más tiempo de lo que pensamos en ese tipo de cosillas. Lo dicho, depende mucho de la empresa en la que estés. Ahí empiezas a las que no, que simplemente tú estás ahí a tu bola, te mandan un rango de IPs o de dominios para escanear y tú ya lo único que tienes que hacer es poner la plataforma que sea, las capturas y ya está. Depende mucho de la empresa, ya de la metodología de la empresa. Eso ya es al libre albedrío un poco. Y aquí me surge la duda de por qué te interesas en el pentesting y no en otro rol de la ciberseguridad. Porque ya sabes que aquí hay un montón de especializaciones y de certificaciones. ¿Por qué eliges directamente el pentesting y no el blue team, el purple team o cualquier otro rol? Esa es una muy buena pregunta, la verdad. Yo creo que eso ya va un poco en cómo es cada uno y lo que haya vivido cada uno. Yo desde muy temprana edad, pues lo típico. Yo antes tenía un PC gaming cuando era adolescente y te descargaba los juegos piratas, le ponías muchas las juegos. Previo a eso tenía un iPhone o un iPod Touch y lo hackeabas, le hacías el jailbreak para intentar tener juegos gratuitos porque no tenías pasta para compartir juegos, pues te los intentabas descargar piratas. Entonces todo eso a mí siempre me llamó mucho la atención el poder hacer cosas que en un principio están restringidas. Evidentemente sin ningún tipo de maldad más allá de aprender, de tener juegos gratis y todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que a mí también me gusta mucho programar. Yo antes de ser pentesting era programador, me dedicaba a la programación de manera profesional. Y me gusta mucho programar, pero también creo que si no sabes cómo funciona un programa por detrás o una aplicación web, bueno, por lo menos no tienes la noción, no vas a poder explotarlo entre comillas de la mejor manera porque no sabes cómo funciona. Entonces yo antes me quise especializar en la programación porque claro, quería saber cómo funcionaba por detrás. Porque en un pentesting, sea de aplicaciones web o de aplicaciones de infraestructura, o una infraestructura, al final lo que haces es tener herramientas que las ejecutas y te dan un output, que ese es el resultado y tú en base a lo que te vayan dando pues vas haciendo cosas. O sea, si no tienes esas herramientas, tú eres capaz de crearte una herramienta que te haga lo mismo o por lo menos tienes la noción de saber cómo funciona. Es por eso. Y además yo no entiendo en el red team porque me gusta mucho mezclar la ciberseguridad ofensiva con la programación. Posiblemente en otros roles no sería tan fácil poder mezclar eso, pero en este es bastante compatible. Pues a mí me gustaría diferenciar el pentester porque cuando yo empecé en ciberseguridad yo entendía que el pentesting era lo mismo que el red team. Igual que asociamos mucho el blue team a ser analista de ciberseguridad cuando realmente es muy amplio. ¿Qué diferencias hay entre ser pentester y qué amplitud tiene el red team? O sea, ¿qué otros roles hay dentro de ese departamento? Claro, una cosa como tú bien dices es un pentesting, es un ejercicio de pentesting y otra muy diferente es un ejercicio de red team. Es decir, por decirlo de alguna manera, un red teamer es un pentester muy experimentado. Bueno, vamos a matizar esto ahora. Un pentester, un pentesting, ¿vale? Yo soy pentester, hago pentesting y me voy a un cliente y el cliente ya sabe cuántas jornadas hay estipuladas, qué día voy a ir yo a la empresa a hacer la auditoría del directorio activo, qué día voy a salir, qué día voy a hacer las aplicaciones web. Y ya está todo establecido con ciertos límites, ¿vale? Eso es un pentesting porque el cliente ya sabe cuándo voy a entrar y cuándo voy a salir y cuándo me tiene que dar acceso a sus instalaciones, ¿vale? Un red team no, un red team a finales y todos saben que estoy ahí, ¿vale? Cuando tú estás haciendo un pentesting, perdón, todos saben que estás ahí y todos te miran porque es como, oh, aquí viene el pentester, ¿no? Ahí saben todos que estás ahí. En un red team no, un red team solamente unas pocas personas saben que estás haciendo eso ahí, no ahí, sino saben que estás haciendo algo, pero la manera en la que tú entras, en la manera en la que tú comprometes o cómo haces las cosas, nadie lo sabe. Es decir, solamente lo sabe tu equipo y tú. Es decir, imagínate, un pentesting son dos semanas como muchos y es una auditoría completa de encarcelatura y de web. Un red team puede ser meses, incluso medio año o años. Es decir, al final un red teamer lo que hace es simular al 100% el comportamiento de un delincuente real y puede estar cuatro o tres meses dentro de la infraestructura sin, entre comillas, hacer nada, solamente analizando y cuando sea el mejor momento hacer lo que tenga que hacer, pero sin que le detecten. Tú puedes ir a un pentesting y hacer ruido y se van a enterar de que estás ahí y saben que estás ahí en un red team, ¿no? En un red team si te detectan prácticamente has perdido. Ahí tienes que comprometer la empresa en un red team de manera sigilosa sin que nadie se entere, evidentemente, pues utilizando otras tecnologías que en un pentesting no se utilizan. Y el cómo comprometas la empresa, el cómo hagan las cosas, inclusive se dan casos de que tienes que disfrazarte de chico de la limpieza para entrar a la oficina y poner un USB y desde ese USB comprometer. Es decir, al final el cómo te las apañas tú para comprometer la empresa y tener el control total de la empresa, solo sabes tú, tu equipo y dos personas contadas delante de la empresa que son los que están de cómplices contigo. Pero es muy distinto porque un pentester sin experiencia no podría ser red teamer porque vas a hacer mucho ruido al principio, es normal. Y lo que tienes que hacer es no hacer ruido. O sea, tienes que intentar comprometer la empresa como lo haría un hacker real. Entonces ahí los tiempos son mucho más grandes, la empresa no sabe que estás haciendo un pentesting...